Te dirán, empieza de nuevo, sí, empieza de nuevo, empieza de nuevo las elecciones, porque en realidad ya los candidatos empezaron a querer captar gente para los votos. Y bueno, hay un... a ver, si usted analiza la situación va a saber que va a haber una guerra muy fuerte entre, yo diría más que la oposición y el oficialismo, entre la oposición. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente la oposición se tiene que trasladar a una candidata que era Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que más votos sacó en las elecciones PASOS. Y encuentra por el otro lado una parte del peronismo con randazo, muy chica, de un 5%, que, a ver, fue un fracaso en las elecciones PASOS. Porque, a ver, sacar un 5% realmente denota de que si hubiera habido una interna dentro del justicialismo, que en realidad, algunos dicen que no la quiso Cristina, otros dicen que todo el arco opositor que acompañaba a Cristina, dijo que no quería entrar en esa interna con esa gente, no sé cuál es la razón, pero la cosa es que si hubieran ido a una interna realmente hubiera sido un bochorno lo de randazo sacar un 5% sobre un 30 y pico por ciento que sacara la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y por el otro lado, ayer escuchaba a un viejo periodista de hace muchos años decir una cosa que coincido totalmente, es decir, un MASA que sigue con un porcentaje muy bajo dentro de esta pelea y donde no va a tener una cabida y me parece que se va, dijo él, a terminar el tema de eleccionario para MASA. Es decir, ¿qué puede hacer MASA en la posibilidad de lo que se dieron las elecciones PASO? Donde hubo dos fuerzas que llegaron a un 30 y pico por ciento y donde él estuvo tercero, pero tercero cómodo, sin mayores, a ver, posibilidades de poder sumar gente para llegar a esta pelea. Entonces, ese es el cuadro, pero si usted se pone a analizar de cada tres habitantes, dos votaron en contra del oficialismo. Si usted analiza la situación, diría, bueno, a ver, si todos estos votaron en contra, todos estos son los que ganan. Pero a veces cuando en elecciones hay varios candidatos y hay varios partidos y hay varios frentes que se postulan, terminamos con ese refrán que dijo el general Perón en su oportunidad, que dijo, divide y reinarás. Y esto me parece que es un poco lo que puede llegar a pasar en estas elecciones generales que se vienen el mes que viene, en octubre. ¿Por qué? Porque si usted encuentra una oposición que en realidad está en oposición con el oficialismo, pero que dentro de esa oposición hay una rivalidad que algunos la entienden y otros no la entendemos, porque consideramos que los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque va a seguir el gobierno con el ajuste. Y seguir con el ajuste significa muchas cosas más de las que pasaron. Entonces uno empieza a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voto? ¿Sigo votando a Randazzo? ¿Sigo votando a Massa? ¿Que en realidad no tienen posibilidades? ¿O busco una alternativa y una oposición? Eso es lo que estaba buscando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ya llamó una llamada a que la acompañen, no que la voten, sino que la acompañen en esta oposición dentro del gobierno oficialista. Salió Massa por el otro lado a decir que no, fue muy duro. Después me parece que se arrepintió y Randazzo que según algunos medios dijo yo sigo firme por donde voy. Ahora, vuelvo a recalcar, ¿quiénes son los perjudicados en esta división de la oposición? Los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. ¿Y por qué vamos a ser nosotros? Porque realmente si el gobierno saca una cantidad de votos considerable, no le digo nada, si gana, todo lo que va a hacer de aquí más va a ser por decreto. Y decreto sin necesidad de urgencia, por decreto directamente. Y va a venir una reforma laboral, y van a venir otras reformas, y van a venir otros aumentos, y van a venir otros ajustes. ¿Por qué? Porque yo gobierno, me parece correcto, ¿qué digo? Si a ver, si yo estoy haciendo todo esto y la gente me vota, quiere decir que la gente está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Uno, hagamos un análisis simple. Si usted hace ciertas cosas, y cuando va a una votación, la gente lo vota, quiere decir que la gente está de acuerdo, está de acuerdo. Si usted saca una mayoría, no importa, está bien. Si usted suma la oposición, va a tener mucho más. Un 60 a un 40, o de un 65 a un 35. Pero la oposición está dividida. Entonces, ese 35 es más que todos los pedacitos de una oposición. En este análisis, usted tiene y gana en una elección. Y si usted gana en una elección, dice, bueno, hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Y no se fija directamente en la oposición, en ese 65% que no está de acuerdo. Se fija en el 35% que está de acuerdo con usted. Y sigue con las medidas. Esto es lo que va a suceder. Y me parece que lamentablemente va a suceder. Y no va a cambiar algunas cosas. Porque, a ver, de todos modos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a entrar como senadora. Porque sabemos que se entra uno por la mayoría, o dos por la mayoría, uno por la minoría. Es decir, que pase lo que pase, va a entrar igual. Es decir, la oposición va a estar adentro. Pero, en inferioridad de condiciones, porque va a estar repartido. Y a veces uno analiza que cuando está repartido en una cámara, sea de senadores o de diputados, ya sea de las provinciales o nacionales, siempre están los negocios. Esos negocios que yo le digo, y si usted me aprueba esto, o me levanta esto, hay esto. A veces cargos, a veces puestos, a veces plata, ¿se acuerdan de la Banelco, famosa de la Rúa? Bueno, todas esas cosas empiezan a circular. Entonces, cuando a mí me dicen que la pluralidad dentro de una cámara de diputados da la posibilidad de un mejor manejo, yo hago lo que hizo Randazzo, dicen, cuando dijo que Cristina le pedía que se sumara adentro. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eso es lo que hago yo. Porque no les creo. Porque después ahí adentro se vuelve un comercio, un negocio. ¿Vos querés esto? ¿Necesitás esto? Vale tanto. En plata, en cargo, en administración, en lo que sea. Pero vale tanto. Y por eso, después terminamos, sin lugar a dudas, todos perjudicados, los que estamos de este lado, los que estamos afuera, los que esperamos que esa gente que va a ocupar un cargo importante en la Cámara de Diputados de Senadores de la Nación, nos representen y nos representen dignamente, honestamente, en esto. que son las leyes, las modificaciones y las cosas que se hagan para nosotros, los argentinos. Ese es el problema. Entonces, ahí está un poco lo que podría llegar a pasar después de estas elecciones. Y acuérdense, esto espero, seguramente, Sebastián lo está grabando y va a quedar grabado. Y acuérdense que esto, si se llega a dar esta situación, va a pasar. Ahora, si la oposición toma conciencia y trabaja en función de la gente, no en función individual y personal de querer entrar cada uno y no interesarle a la gente, entonces, ahí puede cambiar la situación. Porque puede haber una oposición firme de una sola postura y de un solo frente que se ponga al frente para defendernos a nosotros. Entonces, ahí podría cambiar la situación. Pero si no, acuérdese, y esto lo vamos a recordar seguramente, en muchas oportunidades, después de que uno termine las elecciones y empiecen lo que yo digo, lo que va a ser la segunda parte del gobierno de Macri y va a ser, me parece, lo más duro de este gobierno. lo más duro de este gobierno de este gobierno y va a ser, lo más duro